bueno en el día de hoy chicos vamos con la aparición de otro ecuatoriano que juega en el exterior muy jovencito y esta vez se trata de william alejandro padilla mendoza 15 añitos juegan la fiorentina sub 15 nació el 24 de marzo del 2005 en quevedo nació en ecuador un metro 69 para el 55 kilos y juega de extremo izquierdo extremo derecho también de media punta se siente cómodo por ahí ahora vamos a enseñar las jugadas y analizamos en qué puesto bajo mi punto de vista se siente más cómodo se fue a italia con 11 añitos en ecuador él solamente estuvo entrenando con su tío que es manuel mendoza muchos lo recordaréis que jugó en emelec en el cuenca también tuvo su paso por bulgaria y esta temporada en la fiorentina sub 15 metió 10 tantos recordemos que ha habido todo lo del parón y la temporada pasada metió 29 sea nada mal nada mal recordemos que es extremo que es un delantero centro como tal por cierto que su tío me van a corregir pero creo que fue de los primeros ecuatorianos en ganar un título en europa porque con el sofía de bulgaria ganó un título bueno como digo si me equivoco me pueden corregir vamos a con el vídeo y las cualidades de este futbolista ya lo podemos estar observando en pantalla es muy rápido le gusta mucho tener el balón pegadito al pie es insistente eso me gusta como ven ahora estamos viendo en el perfil izquierdo ahí es el penalti que le hacen bastante claro sobre todo un jugador que fuerza muchas cosas o sea ahora lo vamos a estar apreciando porque solamente saca muchas amarillas es un jugador que vuelve muy locas a las defensas como ven ahí ese pase también con el exterior muy interesante para para el delantero de su equipo futbolista muy pero que muy interesante aparte también como digo saca muchas faltas muchas amarillas que eso siempre condiciona mucho a lo que son las defensas rivales que interesa que les metas ahí esa presión luego también otro otra cualidad de padilla por cierto que esto me estado viendo varios partidos completos de él contra la contra el chelsea contra el flamengo también me vi otro contra contra el empoli y bueno le llaman padilla o padilla le dicen ahí en los comentaristas en italiano bueno también tiene un muy buen golpeo ahora veremos algunos goles que ha metido alejandro padilla un buen golpeo desde fuera del área también en lo que es dentro también tiene una muy buena definición bueno 29 tantos la temporada pasada habla muy pero que muy bien de él luego otro detalle que a mí me pareció muy pero que muy interesante su poder asociativo o sea cuando reciben banda izquierda sobre todo ahora como ven va a cobrar el saque de esquina como decía en cuando tiene un gran poder asociativo cada vez que reciben banda siempre busca encarar pero si no ve la opción y hay algún apoyo pues suele tocar irse eso siempre es muy importante porque al defensa le pones en duda entonces toca con el medio centro y a partir de ahí se desmarca y da varias alternativas aquí juega con el lateral como digo es muy inteligente muy inteligente padilla y sobre lo de las faltas que el fuerza también las tiras o sea jugador ss primera arrancada me gustó muchísimo de alejandro muy 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 interesante como digo tiene la personalidad o el liderazgo en la fiorentina sub 15 con ese dorsal 11 de sacar casi todas las faltas peligrosas de su equipo y los córneres de un lado del otro jugador que tiene muchísimo carácter aparte lo vi en creo que en las jugadas no sea en el vídeo ahora con todos estos recortes no lo he puesto pero varios digamos problemillas o encararse con con algunos rivales pero bueno de manera sana no los típicos piques en medio de un partido pero que se le ve que jugador que no sea chica que estamos observando que no jugador que sea demasiado musculoso que no es que digamos tenga un portento físico envidiable pero que que no tiene ningún problema y que no no sea chica aunque esté ante un un defensor mucho más fuerte que él luego la capacidad para irse tanto por fuera como por dentro me gusta mucho cuando reciben en el extremo digamos que los jugadores de banda suelen tirar más por un lado por otro pero le veo cómodo haciendo las dos cosas de tanto encarar irse por fuera para buscar el centro de zurda si está en el extremo izquierdo como también para para encarar y marcharte por dentro y buscar el golpeo con con la pierna hábil aquí vamos a ver que va a lanzar una falta como digo lo hace prácticamente todo se siente muy importante en el equipo que eso para mí siempre es fundamental realmente que tenga la confianza de tanto su de sus compañeros como de los como de los entrenadores de la fiorentina sub 15 aquí le podemos ver en tareas defensivas que también se pone el mono de trabajo quizá lo mejor no es su principal virtud si no es todo lo que estamos comentando pero que hay ese recorte como lo destroza al defensa y fuerza del córner la verdad que es un mejor muy desequilibrante muy desequilibrante con mucho carácter con 15 años recordemos y aquí bueno va a sacar el córner como no bueno ahora antes de pasar con algunos datos finales deciros que por hacer una semejanza con algún jugador quizá se podría parecer algo a lo que hace alvarado pero me parece que es más técnico que tiene más recursos aquí que bien como lo destroza este partido contra flamengo como digo a lo mejor no es tan solidario defensivamente como un alvarado pero si le veo más técnico un perfil más similar a lo que hace Jeremy Farfán de tener varios registros a la hora de regatear de irse por un lado de irse por el otro de meter algún taconcito pero siempre de manera inteligente entonces como digo jugador muy pero que muy a tener en cuenta William Alejandro Padilla Mendoza y bueno él ahora va a pasar a la sub 16 de la Fiorentina la próxima temporada bueno la próxima temporada que empieza ya de pronto aquí como ven es que ese toque como lo que dije antes toca y se va que eso no lo tienen mecanizado desde tan jóvenes tanto futbolistas y me gusta aquí también muy buena la visión de juego pero nada les digo les voy a dejar la jugada de fondo y vamos a comentar algunas curiosidades y anécdotas que siempre son interesantes de de padilla él cuando llegó a italia también hizo pruebas con el inter con el torino y con él también hizo pruebas con el empoli y un campus con el real madrid al final con el inter no se quedó porque lo que pretendía el conjunto italiano era que los primeros dos años estuvieran en otro equipo de menos envergadura que buen pasa y filtrado por cierto entonces alejandro y su entorno pues decidieron que en la Fiorentina le ofrecían ya estar en en el equipo principal de las categorías inferiores aquí por cierto miren qué pedazo de gol qué maravilloso la jugada técnicamente es espléndida y el disparo o sea genial este partido contra el chelsea por cierto sub 15 en un torneo ahí lo vemos y bueno qué más curiosidades toda su familia es de ecuador se fue a italia con 11 años porque no veía a su madre que vive en italia desde los dos añitos entonces pues ahí decidieron el entorno familiar de él y tal pues que él se mudara a italia entonces desde los 11 añitos él tiene 15 pues él se encuentra en europa luego decir que en europa en europa en ecuador él entrenó en en norteamérica también hizo pruebas con independiente del valle pero no estuvo en ningún equipo como tal digamos si no estuvo más bien eso entrenando con con su tío de manera individual aquí vemos como siempre tirando faltas esa muy peligrosa y hubiera sido un golazo contra como digo contra el chelsea como digo estuvo entrenando más bien individualmente con su tío con con manuel pero en ecuador hasta los 11 años bueno en ecuador solamente estuvo ahí entrenando con norte américa estuvo lo que es haciendo pruebas con algunos equipos pero no nos firmó no no estuvo digamos dentro de ningún conjunto como tal y bueno realmente poquito más que comentar es de los mejores de su equipo como digo me he visto varios partidos hay algunos jugadores de su equipo que son interesantes ahí el golpeo le faltó un poquillo de fuerza pero si me parece de los mejores le gusta neymar le gusta el futbolista brasileño a alejandro y nada como digo poco más que agregar espero que les haya gustado este vídeo por cierto sobre lo de la selección él podría ir a la próxima sub 17 lo único que sería de un año menor sería del 2005 al igual que josué manzano que es del mismo año y bueno también decir que creo que está intentando tener digamos la no sé si es la nacionalidad o la la visa algún rollo de estos italianos de italia porque bueno ya lleva cuatro años allí entonces bueno no sé yo ahí ya en los intereses de la selección italiana pero un jugador interesante pero como digo toda su familia de ecuador y él es nacido en que veo nada más muchísimas gracias a todos espero que les haya gustado este vídeo comenten si lo conocían o no luego nos vemos en el vídeo de las noticias sigan mis redes sociales que son instagram y twitter y cada uno de todos mis amigos y amigas acuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla y